En un pueblito ubicado en el occidente del país, estamos hablando de Pozo El Tega, se hacen los mejores gofios de Nicaragua. La preparación es completamente artesanal y el propósito es para regalarlos una vez ya elaborados en la popular gritería. Se preparan con leche, dulce y pinórico. Se mezclan todos los ingredientes en una cazuela caliente y una vez todo mezclado, se ponen una superficie plana para proceder a aplastarlos y luego a darle forma cortándolos con un cuchillo. Y que si estaba bueno, ya les dije, son los mejores de toda Nicaragua, obviamente porque los prepara mi abuelita. Así que solo por eso me voy a llevar unos cuantos nada más. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, aparezco como Alvarito Ortiz. Bye.